Mi nombre es Giniel, mucho gusto, hola Me presento, soy artista echándole voz Quizá no ha sonado todavía en las emisoras Pero quiero que sepa que yo escribo mis propias rolas Rap, rap, reggaeton, R&B, reggae Simplemente escoja, que se le tiene lo que sea Cualquier hora, siempre ando motivado con mente que a mí ella adora Días que pasan yo volviéndome un experto Como un tuare dominando cualquier desierto En un mundo tan extraño que no tiene dirección Y yo soy lo que me guio por mi talento Tú me escuchas y dirás que dura barra Se ve que su pasión me gusta como narra Sería lindo verlo tocar la guitarra Pero no tengo uñas y la piel se me desgarra Por eso sigo en mi loquera Rapiando si Dios lo quiera hasta el día en que muera Porque estando fresh te juro que no habrá manera en que yo deje de hacer música Mi vida entera Es que realmente lo disfruto Tanto así que mi cuaderno es de prostituto Pidiendo lápiz a cada segundo No me deja respirar ni siquiera un minuto Esto se ha vuelto una obsesión Un día que pasa una nueva canción Pero me toca solo lanzar una al mes Y poder meter la ficha de lleno en la promoción Quisiera sonar en las costas de Australia Me conformo con llegar hasta las Islas Canarias Tengo delirios en mi mente imaginaria Que hacemos una giritas si sea por Alemania La mirada como un águila que caza Cumpliendo su objetivo para alimentar su casa Mandar la remesa, motivarla más Un saludo pa mi gente, un saludo pa mi raza ¿Y qué pasa? Sé que me extrañaron estos meses Un fanático me dijo Oye es hora de que regreses Que hay gente hablando diciendo estupideces Le dije tranquilo Seré yo en par de meses Profundamente en mi talento por siempre yo creo Si el arte es una prisión por siempre seré su reo Nunca dudo de mi porque sé que poseo La capacidad de transmitir mi liriqueo Yo si escribo lo que siento no ando con rodeo No estresado, yo comiéndome un oreo Boxeando con mi fucking pensamiento Mientras leo que en mi país sobran balas Pero falta empleo Y aprovechando la ocasión Les dejo dicho con mucha motivación Se viene el lanzamiento de mi canción 14 de diciembre, vine en la misión Desde el downtown de Dallas Dizzy, Dizzy, Dizzy Para libertar mi casa Besa 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 Besa